Ya regresó a su casa en la costa de Marfil una bebita que nació con cuatro piernitas y que fue sometida a una delicada cirugía en Chicago. Sus papás no podían ocultar la emoción. ¿Por qué? Porque la niña había nacido con un gemelo parasítico, es decir, un gemelo que nunca se desarrolló por completo y sus dos piernas y espina dorsal quedaron fusionados al cuerpecito de la niña. En una operación de más de seis horas la separaron del gemelo y pasó dos meses en tratamientos de rehabilitación. La niña llegó a casa justo a tiempo para celebrar su primer cumpleaños. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.